¡Suscríbete al canal! Néstor Rodolfo es en the house Saludos, saludos Gracias por la invitación Gracias por nuevamente invitarme a su programa Y estás en Puerto Rico Ahora mismo, o sea, que podías haber estado En México también, porque como ahora con un Zoom Claro, claro, claro Pero bueno, ya llevo un rato en Puerto Rico Sí, ¿verdad? Has quedado acá, pero de eso vamos a hablar Y estamos aquí en Artefusión Y aquí, mira, quien les habla es Adriana Pantoja Todavía Un martes más, un martes menos Como dice José Los Arroyos Le saludamos, mira, mira, oh Mayra Camilla Mírala ahí Nuestro intérprete en lenguaje de señas como todos los martes Y Xena Martínez ahí detrás del bastidor Mira, espérate, momento Que ayer Era el día de cumple Cumpleaños Feliz, pa' Xena Cumpleaños Feliz, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños Feliz Y tuvo su dunda Muy bien Tenía que sacar el loguito con el bizcocho No, pero ya No lo voy a poner, lo voy a poner Por ahí va ¡Mírala! 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 Gracias, gracias Está riquísimo Digo, yo sé que está riquísimo Todavía no lo he probado No sé Cuentado Él dijo, ya va a esperar Así que feliz cumple Que sea un año fabuloso, Xena Y Muchas gracias Te queremos, te queremos Un ser humano Una belleza de artista Y toda la clase teatral Te agradece tu entrega Tu Ser una persona genuina Tu talento, Dios mío Sí, no, pero Es tanto de talento Y la humanidad tan bella que tiene Mira que me ababacho Ababáchate Es tu día Hay que ababacharte Ahora el loco se pone rojo, Adriana Más rojo en la parte de arriba Mira Pues no Y déjame decirte que Ahora no La semana que viene Cumple el míster El que está aquí El que está aquí abajo Néstor Yo mismo El invitado de hoy Ya estamos Felicidades Así que Disculpe de una vez ¿Verdad? Sí, claro Tú estás en el programa 535 Néstor O jugar en la loco Importante ¿Qué pega? Tres 535 535 535 Qué felicidades De verdad Qué felicidades Eso es Eso es Un buen número Rato llevan Una década Una década A trece no más ¿Vamos para el año trece? Sí Ay, mi madre Guau Coño Digo felicidades Importante documentar La labor Este cultural En Puerto Rico Es difícil Yo sé que esa batalla No es fácil Y ese es un logro Bien chévere Y aparte de un programa Bueno Un programa Educativo Sano Qué chévere Qué bueno Felicidades Gracias Y aquí son Trece y Cuerzo Blanco Que ya mismo El año que viene Son 35 Ay, pues Está Teenager Sí Seguro Mira Hoy es Diez de octubre Y ya mismo Aquí Por eso es que Está Néstor Aquí Porque Dentro de dos días Ya mismo Vamos a hablar Vamos a hablar De eso que viene por ahí Pero espérate Antes de que ¿Quién está por ahí? Bueno, por aquí está Javier Ortiz Cortés Para servirle a usted Y a toda la gente Que semana tras semana Nos conecta ¿Verdad? Se conectan A través de estas ondas Del internet Para Para saber De lo que está pasando Y hoy tenemos Un actor extraordinario Puerto riqueño Que nos representa A nivel internacional Y vamos Vamos a estar hablando De una producción Cinematográfica Caribeña Porque hay como actores De distintos lugares Y es como Un experimento ¿Verdad? Un género diferente Así que vamos a hablar En Puntualmente Sobre esta película Pero también Está con nosotros Un trabajo adicional Para ese Resume Larguísimo Con ella tiene Néstor ¿Quién más está? Ahí Este El colorado Pues por acá José Lo Arroyo Agradeciendo su apoyo Como toda la semana Por haber sintonizado Una vez más Artefusión Y recuerden Que siempre pueden Encontrarnos A través De todas nuestras Plataformas Cibernéticas Siendo Artefusión Punto Org Nuestro portal Principal Ya usted sabe Que ahí está Una pestañita En donde están Los 533 Episodios Anteriores De Artefusión Para que los pueda Volver a disfrutar A ver A compartir Con su gente Y los pueda Volver a vivir Como nosotros Que lo vivimos Todo el tiempo También recuerde Que están En Artefusión Punto Org También está La pestañita Donde está La encuesta De la semana Ya usted sabe Que semana Tras semana Adriana siempre Nos hace Mira Una trivia Una preguntita Ahí con unas opciones Para que usted Puede escoger Usted puede entrar A Artefusión Punto Org Para emitir Su voto Y no solamente eso Sino que también puede ver Las encuestas Anteriores Y cómo se comportaron Los resultados También les recordamos Que pueden Encontrarnos En Facebook En nuestro fanpage Artefusión Damele like También estamos En la red X Antigua Twitter Como Artefusión Radio Damele follow Y también nos consiguen En YouTube En nuestro canal Artefusión Y es bien importante Que además del like Además del follow Además del share Nos tenga la campanita Que aparece Para que se pueda Suscribir propiamente A nuestro canal Y de esta manera Le puedan llegar Las notificaciones De todas las cosas Que seguimos preparando Semana tras semana Para todos ustedes En Artefusión Como la encuesta Y la pregunta Y el invitado Que tenemos En este episodio Con esto Que no solamente Como dice Javier Es un artistazo Que no solamente Ha trabajado En Puerto Rico Sino que nos lleva El nombre Y los colores De nuestra bandera Por donde quiera Que llega ¿Verdad? Y por donde quiera Que tiene la oportunidad De trabajar A nivel internacional Sino que también Es profeta De su propia tierra Y no solamente En su generación Sino también Sus generaciones Que vienen después De él Que ya también Vamos a hablar Próximamente Próximamente Hablaremos del tema Mira que se le suben Los colores A Néstor también Mira Para que decía Que no se podía Colorar a estas alturas Del juego Ay mi madre Mira Bien contento Bien contento Vamos a zumbar La encuesta Néstor Si tú sabes La respuesta Tú zumba Vamos a ver No vamos a decir Los finales Hoy Vamos a hacerlo El próximo programa Pero Tú zumba A ver Ok Escucha ¿Cuál es el origen Del término gato? Gato Ya Pues entonces Las cuatro opciones Miu M-I-W La segunda Feliz No feliz Feliz La tercera Bastet Y la cuarta Catus Con C ¿Qué tú crees? ¿Yo? Sí ¿No? ¿Sabes que la primera vez En la vida Que tengo una mascota Y es un gato ahora Y estoy enamorado De mi gato Pues no tengo idea Pero Para tirar La última Catus Bueno Pues vaya a Artefusion.org Y vota Ok Así lo haré Sí Bueno Bueno Entonces Mira Era ser una vez En el Caribe Eso es Lo nuevo Esto es lo que viene Ya mismo dentro de dos días Pero Antes de De llegar ahí Vamos a hablar un poquito Porque tú llegaste Artefusión Era 2017 Yo me parece que fue Por allá No 2000 Espérate 2018 2018 Eso te iba a decir Yo creo que fue después de María Exacto Fue después de María Después Ya tú habías pasado Y ido a A México Habías vuelto Etcétera Pero vuelves hacia allá ¿Cómo ¿Cómo ha sido ese Tu vida Del 18 Este ir y venir Este ir y venir Porque tú has hecho cosas allá Y cosas acá Fíjate Este En aquel momento Yo regresé Yo estaba viviendo en México Estaba allá Exacto De hecho estaba acá De vacaciones No sé si estaba Porque si vine En una que otra ocasión No me acuerdo qué año Hacer Un otro proyecto acá Con Con Abudo Mazó Que estuvo produciendo Unos unitarios Y me trajeron acá A trabajar Este Y Amores que matan Algo así que se llamaba Ajá Este Y entonces Pero no sé para qué Estaba aquí en esa fecha Pero Yo estaba arraigado en México Yo regresé A A Puerto Rico En Las navidades del 19 A pasar las navidades Me ofrecen una obra de teatro Este Omar Torres Para hacerla con Ernestito Y Y Una gran obra Una lástima Que no pudimos Estrenar Porque a dos semanas Del estreno Nos vino La pandemia Me acuerdo Entonces pues mira Yo estaba en ese momento En transición Allá en México De casa Me acababa de dejar La casa en la que yo Estuve viviendo Como dos o tres años Y estaba buscando Un departamento chévere Y me fui a casa De un amigo Que me lo prestó En lo que O sea Pero era bien chiquitito Mira gracias Que me agarró La pandemia A mí aquí Porque me agarró Allí encerrado En aquel cuartito Y yo me muero Porque yo que soy Un animal callejero Porque aquí en Río Hondo Donde estaba Mira también por otro lado Estaba con mi mamá Que estaba sola Mi hermano vive cerca Pero con la pandemia No se podía visitar a nadie Ni nada Todo ese revolú Que hubo Entonces para mí Fue una tranquilidad Me dio una tranquilidad Por estar aquí Y ayudar a mi mamá Que salir al supermercado Era una odisea Tener cerca a Diego También Estar cerca a Diego Por cualquier emergencia Con todo esto Que estaba pasando Y al mismo tiempo Aquí en Jardín Aquí en Río Hondo Como es cerrado también Es que no se permitía salir Pero yo me iba por la mañana A correr A todo el Río Hondo Tú sabes Tempranito en la mañana A las seis Que aquí no entraba La policía ni nada Ahora me escuchan Y me arrestan Pero Era así para mí Eso era Tú sabes Lo mejor que me pasó Porque si no Encerrado En un departamentito Allá en México Fue alejado de la familia Que hubiera estado yo Muriéndome Aparte de los nervios También por no poder salir Y por la preocupación De estar lejos Así que Y después de eso Pues Viro Ha comenzado Lo que se llama Los soft tape casting Y que eso Nos ha dado una ventaja A muchos actores A todos los actores Yo diría Y a muchas otras personas Pero En el caso de Los soft tape casting Tú puedes estar En cualquier lugar del mundo Haces el casting Lo mandas Y si caíste Si no has regresado A tu país Pues regresas a trabajar O al país que sea En mi caso yo Cuando acabó la pandemia Que empezó como en Que se yo En octubre En noviembre Que empezó como ya A aflojar la cosa Yo pude hacer aquí La película Panamá Que fue Gibson y Cole Hauser Dirigida por Mark Nelden Que estuvo Julio Ramos También estuvo En esa película Jock San Ramos También estuvo Entonces ahí Yo dije Fue así como que se abrió Porque había una incertidumbre Cañona Y ese casting Yo lo hice Aquí en mi casa O sea Eso fue El self tape casting Aquí Se filmó acá Pero fue El self tape casting Aquí Con Bonnie Wall Que fue la que me Que me hizo El casting Y de ahí Yo en En febrero A principio de febrero Hacer Una película En México Estuve cuatro meses Filmando la película En México Y fue también Self tape Tú sabes Este Y así ha pasado El año pasado Estuve en Colombia Luego regresé a México En el mismo semestre Estuve en Colombia Y luego en México Firmando de las dos series Que ha sido todo Por Por Vía Zoom Entonces pues He decidido quedarme más Acá ahora También me estoy aquí La gente La que no sabe Que estoy aquí Aquí en Puerto Rico No he trabajado Después de la película Este Lo último que hice Fue en verano Del año pasado Que hice teatro Para El festival Este ¿Cómo se llama? True Color Fest True Color Fest Eso fue lo último Que hice en Puerto Rico Pero mucha gente me dice ¿Pero estás en Puerto Rico? Y yo Sí Yo no sé Que nada dice Que yo no estoy aquí Claro Que han visto Que está posteado Que está en Colombia No sé qué Pero también yo le digo A la gente Pero llámame Y pregúntame No me digan Hay que tener un proyecto Pero pensaba que estaba afuera Y yo Es tan fácil Que pasarme en Whatsapp Oye Es que irme por Facebook Lo que te dé la gana Tú sabes Ahora yo creo que esa excusa No existe Pero bueno Sí No existe excusa Va a decir que No te pude comunicar contigo Pero Nada Lo que sí es que estoy más Ha pasado Ha pasado con mucho Sabes No te creas que tú eres el único Ha pasado con muchas personas Y que piensan que están fuera Y personas Que no han estado fuera También viajan Ah pero Tú no te habías estado fuera Así que Como te digo Si yo estoy interesado en la obra Y estoy interesado en un actor Yo le escribo No me dejo llevar Porque aquel me dijo No, él está en México O aquel está en O está en whatever En el sitio que sea ¿No? ¿Por qué? Déjame escribirle Y si no Y por otro lado Pues Por Diego Diego ya Está en cuarto año Yo estuve Once años fuera Yo me perdí Yo me perdí muchas cosas De él De la escuela Y demás Que si Lo sale el show Que si El voleibol Este Entonces pues mira Dije Déjame quedarme Llevo ya desde la pandemia Aquí Entonces déjame quedarme Porque Pues hay que uno Estar cerca Para también En estas edades Que son unas edades Un poquito Complicadas Gracias a Dios Diego Es un chamaco Educado Serio Está centrado En su deporte En el deporte Este Que por ese lado Pues mira Soy un padre tranquilo Que no Pero no solo Está en el deporte Él está centrado En otro lado También También la actuación Después de menudo Pues le gustó Después de la serie De menudo Le gustó El asunto Y se ha mantenido Y gracias a su mamá Porque su mamá Ha escrito las dos obras Que ha hecho en teatro En 15 La ha escrito Su mamá Este Ha sido la dramaturgia De su mamá Su mamá escribía De antes Pero entonces Creo que tomó Unas clases De dramaturgia Y empezó a escribirle Bueno Guiones cortos Que para empezar Una persona Que está escribiendo También Este teatro en corto ¿Cómo se llama? Teatro en 15 Como le dice acá Es buenísimo O sea Para todos Ha sido una Una ventana Bien chévere Esa puerta Que se abrió Mapín Una ventana Además de que Le da oportunidad Hacer la pieza Una y otra vez Una y otra vez En este proyecto Así que la gente Lo ve Es beneficioso De todas maneras Yo hice en México Teatro en corto Que es lo mismo 15 minutos Lo único Creo que son Cuatro aquí de noche Allá eran seis Terminaba Diez minutos Volvía y empezaba La otra Y llegase Bien cansón Llega a ser Súper Súper cansón Había un momento Que decía Ay Dios mío Entonces claro Yo no sé aquí Pero allá en México Si se sienta Una sola persona Tiene clara función Entonces A veces La última De un domingo Tú te querías ir Y había un chamaquito Y tú sentabas Con ganas de decirle ¿Por qué tú no te vas A tu casa nene? ¿Qué tú vas a hacer aquí? ¿Y qué te ha dicho ¿Qué te ha dicho Diego En ese sentido? O sea Porque No es lo mismo Que tú vas a hacer Una obra Y después la vas a hacer El otro día Y al otro fin de semana ¿Qué es? A él le ha gustado Y yo he sido Mira Honestamente Mucha gente me ha dicho Porque no has hecho nada con él Su mamá le ha armado La obra Ella en un momento dado Me dijo No te gustaría dirigir Pero yo no soy director ¿Sabes? Yo respeto mucho también Las posiciones ¿No? Sí tengo el conocimiento Y todo el rollo Pero dirigir No solamente Dirigir actores Porque yo sí me atrevería A dirigir actores Pero luces Sonido Eso ya Yo dije Y además Que tengo a mi hermano Tú que eres directora Mi hermano Compañero Me parecía que faltaba El respeto Sí realmente No estoy preparado Este Estaba educado Para hacerlo No sé En un futuro Tomo unas clases Unos talleres Lo que sea Y le puedo entrar Pero ahora mismo No lo No quise hacerlo Por esa razón Y Al mismo tiempo Dije Deja a ver si Dios Quiere que yo Entre en su proceso Y no me ha pedido No me ha pedido En esta que pasó ahora La mamá me pidió Porque Cheo El director Tuvo que irse de viaje Una situación que tuve Y me dijo Mano ven Para que vean Ya estaba obviamente Marcada la obra Y todo el rollo Para Pule cosas Y obviamente Hablé con Cheo Le pedí Mira Me están pidiendo esto Contigo no hay ningún problema Y Cheo fue muy abierto Me dijo Sí Adelante Y allí pues fui Lo que él tenía montado Pues yo Le ajusté Ciertas cositas Tú sabes De movimientos De lógica Que si estaban aquí Y en un lugar escondido Mira para afuera Siempre tu tiempo pendiente De la puerta Cositas que Pues a veces Son actores que están comenzando Son chicos que están comenzando Y son detallitos De actuación Tontas Pero que son importantes A valor Y le da importancia Y a tu trabajo Y pues Pero por otro lado Yo no me he metido En su proceso Porque no me lo ha pedido Y tampoco quiero ser papá Mira Cuando tengo un personaje Déjame ver el libro Vamos a estudiarlo No También Yo no tuve papá actor Ni mamá actriz Yo me tuve que ir Contra la pared Este Y tropezar con las piedras Y entonces Y aprender No Claro Que cuando él me pide Consejo Pues yo le digo Tan 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 Y lo llevo Y ya está Y ahí lo dejo No me meto en su proceso De ensayo No voy a los ensayos Nada Porque para mí sería faltar También respeto Al director En el sentido De que hay una privacidad Siempre en los ensayos Somos muy senosos Como hacen nosotros ¿No? Entonces tener como que Al papá ahí mirando Yo me imagino Que el director Dice Todo para un director Sí No pero por ejemplo Ahora Que hubo Los premios Victoria Espinoza Que él estaba nominado O sea Como Para ti O sea Yo te vi allí En el teatro Estaba el muchacho Que estaba O sea No estaba uno al lado del otro Pero era como que Bueno Pero ahí estaba En su mejor papel De papá orgulloso Exacto Tú estabas radiante Claro Muy emocionado Y muy alegre por él Porque también Este Es linda Una Una nominación Este Es un reconocimiento De tu trabajo Independiente De ganes o no ¿No? Este Aparte La noche que se vive Para ellos que son jóvenes Y es la primera vez Que le pasa ¿No? Este Es bien bonito Lo que estaba viviendo Entonces Realmente Este Morales Lo está haciendo muy bien Del evento Porque Lleva la carne Y ahí se reúnen Tienen su coctelito Y sus cositas Y después los llevan En limusina Como que viven Toda esa experiencia De unos premios Este Así Súper Súper Y está muy bien Está chévere Este Creo que es un plus Para Para los actores ¿No? Y las producciones Que se esmeren más En hacer las cosas Con más calidad ¿No? Este Desde el guión Hasta Hasta la luz que se pone Este O la utilería Entonces Pues está chévere Y claro que me sentí Muy orgulloso Este De verlo ahí Y claro También la aconseguí Y le dije No te creas Que Que por esto Ya se te abrió El cielo El cielo ¿Sabes? Esto está chévere Disfrútalo Vívelo Pero tampoco Esto es Para lo que uno trabaja Uno trabaja Este Para hacer trabajo Chévere Este Para Tú llevar un mensaje Para Vivirte ¿No? Unos personajes Este Que con ellos Puedas Mostrar algo Como otros Que puedes Para hacer reír Lo que sea Pero Tampoco te creas Que Que ya Eres el cheche De la película Sobre la tierra También Es importante Es importante Lo que estás diciendo Néstor Porque Es parte De lo que La gente joven Que está Que ve La actuación Como una alternativa Necesitan escuchar Que esto no es algo Que Que tú tienes un éxito En una pieza O en una obra O Te cogen para una película Y ya estás hecho Esto es como un maratón Es un maratón Y necesitas Desarrollar destreza Claro Mira En Puerto Rico Pues mira A mí me pasó Y voy a contar Cuento esto Porque Fue así como un golpetazo Que me dieron a mí en el pecho En México En Puerto Rico Yo tuve la suerte Y la dicha De que cuando comencé a trabajar Pues sí me fueron llamando O sea Un trabajo Trajo otra cosa Y trajo otra cosa Y claro También el panismo Porque Ulises nos conocíamos Que producía Raymond producía El amigo también Y pues eso Jalaba también a uno No necesariamente Porque éramos los más talentosos Este Que también es muy Es muy valioso Un momento Sí Pero O sea Tú no llegaste aquí Por panismo Oye Había de ambas partes No Tampoco te voy a decir Que era porque Ay El súper talentoso Néstor No Pero entiendo Lo que dice Néstor Y la piña Siempre ha existido Y si tú estás Con un ponche Que está trabajando Y te funciona bien Lo vas a seguir utilizando Oye Y algo bien importante Que nos hemos dado cuenta Todos Con la gente que tú estudias O la que coges talleres Esa es la gente Que va a trabajar contigo Durante mucho tiempo Y eso es la realidad A mí realmente Mira pues también En la televisión En Puerto Rico Pues yo no conocía nada De gente de televisión Y sí se me fue abriendo puertas En la televisión Y fue a raíz del trabajo Porque aquí no existían Los castings Aquí se hacía muy poco casting De verdad Yo sí Te digo Cuando joven Castillo Para dos cosas Fue mucho O tres Yo a mí realmente Sí me llamaba Como la No sé Detectiva de Prado Que fue con este Ay Dios mío Con Elín Ortiz Que productora El director me llamó Para leer Me dijo Vamos Creo que lees este personaje Pero yo ya me quería Para el personaje Quería nada más Tener un feeling Pero de casting Castillo Que castillaron A tantos actores Y eso pues Yo encuentro que está un poco Deberían de castear Porque le dan la oportunidad A todo el mundo Aparte yo creo que el director También tiene que darse La oportunidad De ver otras cosas En realidad Para él Para él Cuando yo llego A México Que estuve luchando Para que me dieran En ese primer casting Un año Para la primera serie Yo estuve un año Porque yo hice una película Primero Este No mentira Hice una serie Del Pantera Pero la serie Del Pantera Realmente fue porque Me hice amigo De los productores Y ellos me echaron la mano Para sacar el permiso De trabajo Y me dijo Te vamos a escribir Un personaje De dos capítulos Para darte el permiso De trabajo Y yo decía Perfecto Porque sin permiso De trabajo No podía Ni castear Ni trabajar Y era un rollo Y yo seguí casteando Luego hago la película Que sí hice casting Para esa película Este Pero para televisión Que era lo que yo quería Porque yo quería trabajar Porque la televisión Pan es más Aquí En Arroz y Habichuela Está chévere el cine Y a mí me encanta Y todo el rollo Este Ahora Gracias a Dios Pues uno cobra Mucho mejor Pero Yo estaba llegando a un país Que yo me tuve que conformar Con el primer sueldo Que me dieron en esa película Tuve la exposición De estar en cine Y estuve bendecido Porque esa película Que se llama La verdad Ay Dios mío Hidalgo La historia jamás contada Que es dirigida Por Antonio Serrano Que fue el que dirigió Sexo Boy Lágrima Este La casa productora Que era Astillero Film Es una casa productora Muy Muy respetada en México Estaba al lado De Damián Vichira Ana de la Reguera Dígame la parte O sea un elenco Pesado allá Eh Y tenía un buen personaje La paga no fue mucha Pero dije Obviamente Claro Y aparte No No había trabajado El caso es que Cuando me dan la primera El primer casting Eh Cuando Perdón me dan la primera serie Porque el primer casting No Después hice un montón de casting Que no me quedé La primera serie Me la dan en febrero Terminando yo en enero La película Me llaman para la serie Que era Este Las apariciones Y yo recuerdo Que cuando yo regresé Ese día De hablar con la productora Y que me dijeran Todo el business Y todo el rollo Que yo no tenía representantes En ese momento Llego a la casa Y Luis Roberto Que me estaba echando la mano Este En el sentido de darme casa Porque me dio Un espacio En su casa Este Y obviamente Pues me aconsejó Y me llevaba Por aquí Por allá Para Yo le dije Estaban echando una copa Así Salud Ya la hice Y yo No papi Tú no la hiciste Ay mira Gordo Como yo le digo Gordo Ya la hice Después que yo iban trabajando En esta novela A mí Me van a empezar a llamar Y me dicen Néstor Esto no es Puerto Rico Aquí Esto es una industria Bien Bien grande ¿Sabes? Esto es una industria ¿Tú no estás visto Lo que es todo el trabajo Que estás pasando Para casting Yo sí está bien Porque no me conocen Pero ahora que yo Entra a trabajar El personaje Era un personaje Estelar En la serie Y va a estar Todos los 80 capítulos Y le dije Elvídate que Yo me voy a quedar Con el canto Yo voy a mí Que yo voy a quedarme Con el canto Y me voy a dar el trabajo Pues mi amor Terminó la De la grabación Estuve cuatro meses Cinco meses Que yo decía Pero ¿Qué pasa? De hecho Yo fui a la productora De la misma novela Que iban a hacer otra En el octavo mandamiento Y le digo Oye sé que estás Empezando otra producción De la que me conocían Porque los que no me conocían O que vieron la novela Los que me llamaban Tú sabes Y yo iba a casting Y había hecho casting Pero no sabe del trabajo Y así me dijo Y yo me dijo Viste que esto no era Que tú lo habías hecho Y la productora me dijo En ese momento Sí, pero en esta novela No te veo ningún personaje Después Y mira Los personajes ya Muchos de ellos Ya tienen Los que te podría ver Ya tienen actores Y dio la casualidad Y dio la casualidad Que el personaje que yo hice El actor que ya tenían Que es un excelente Actor allá mexicano No tenía visa Para ir a Estados Unidos Que se firmara en Nueva York Unas escenas Y tenían que irse En una semana Y el tipo No podía sacar la visa No le pueden sacar la visa En una semana gringa Porque no es tan fácil Entonces me llaman a mí Porque sabían Que yo tenía pasaporte Y a ese actor Lo movieron para otro personaje También importante Entonces así jugaron Y yo dije Bueno, lo estaba para mí Porque estaba para mí Pero no fue así Como que se me abrió Después del primer trabajo ¡Wow! Todo salió Con el de Rosa No, yo seguí Después de ahí Todo lo que yo he hecho en México Yo lo castié O sea, yo castié Y callback Y sabes No fue Como una o dos producciones Que no me llamaron Que no me dieron O sea, que me llamaron directamente Pero Yo he hecho Más de 15 producciones En México Entonces te digo Que por decirte 13 Tuve que ¡Wow! Pero fíjate Son aprendizajes Son aprendizajes Que si no es de esa forma No, no los tiene Mira, pero vamos a seguir hablando Sobre esto Rodolfo Y él hace una vez en el Caribe Que eso es lo que viene ahora nuevo Vamos a una pausilla Regresamos ya Mismito No se mueva nadie No se mueva nadie Che, otro che Cultura Popular es Cine y televisión Teatro y literatura Música, danza Publicidad Periodismo Moda y diseño Apoya a la Fundación Nacional Para la Cultura Popular Para que prevalezca nuestro trabajo Porque Cultura Popular Somos todos Que mucho goza Néstor Rodolfo El dinero del bailecito Mira Aquí con Néstor Rodolfo Pero ya mismo Ya dentro de dos días Porque hoy es 10 12 de octubre Empieza en los cines En hacer una vez en el Caribe Cuéntanos un poco De esta película Cuéntanos de esta película Es una película Quierta por Ray Figueroa Y dirigida también por Ray Figueroa Es una película Es una historia de amor En un entorno histórico Desarrollado en un entorno histórico En los años 30 Ajá También Ray hizo una cosa Bien interesante Él hizo una mezcla Más o menos Una similitud Sí Una similitud Entre el jíbaro Y el samurái Japonés Este Esa gente de honor ¿No? Como era antes el jíbaro Que cuando los jíbaros Tenían palabras Cuando se cerraba un negocio Era de mano Y ya no tenían que firmar un papel Y igual Una deuda Este Tu palabra Era tu palabra Y si no A machetazo limpio Entonces Sí Él hizo esta similitud Del jíbaro Con el samurái Y inclusive El sable Con el machete Este Del jíbaro Entonces aquí los machetes Tienen nombre Como los samuráis Tienen nombre a su sable Este Es una película De acción también Al mismo tiempo Tiene acción Hay peleas a machetazo Este Ahí Es un drama Heavy Por lo de la La época La que se vivían Cuando los hacendados Querían una mujer Les valía madre Se la robaban Y ven tú a decirme algo Que te Desaparecemos Entonces en este caso Esa es la historia Este hacendado Gringo Que también está ahí Como que cuando hubo El cambio De España A Estados Unidos Que fue Cambiar solamente de nombre Porque siguieron Las mismas barbaridades Con maltratos Y demás Abusos Contra nuestra gente Y nuestros trabajadores En la caña Sobre todo Que es la que se trata También en la película Porque salen Las huelgas De la caña Todo ese Abuso Que se vivió En ese momento Y es una película Que de verdad Diferente a lo que Se ha hecho En Puerto Rico Y se ha hecho Con un cuidado Increíble Todos los departamentos Están Pero espectacular El departamento De arte Yo de verdad Que terminando la película Dije yo quiero conocer Quién es el jefe De departamento de arte Que era una chica No me acuerdo el nombre Ahora Pero tuve que ir a un día A decirle Gracias Porque como actor Entrar en un set En el cual Tú te sientas Que estás en la época Tú te sientas Que hasta el olor Lo sientes Si estabas en un establo Si estabas en una casa Que no tenía Las condiciones Sanitarias Que tenemos nosotros Actualmente Por lo menos nosotros Porque sé que Hay otras personas Que quizás no las tienen O sea Tú olías Y eso te hacía sentir Que estabas en la época Que estabas en esa Comodidad que necesitabas Sentir como personaje De verdad Que fue Fue bien Bien chévere Willy Que fue el director De fotografía Que para mí Uno de los mejores Directors de fotografía De acá De Puerto Rico Tenemos un equipo Bien Bien bravo De verdad Y también Pues un elenco De primera Moestor Hacén Israel Lugo Los dos protagonistas Que el protagonista Héctor Es dominicano Y tiene Tiene una carrera En Santo Domingo Este Muy Muy valiosa Es Cine Aponte Que es puertorriqueña Yo la conocí en México Porque ya está radicada En México Yo la conocí a ella En México Haciendo Cuando hicimos Niki Jam Este Muy 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 loco ¿No? Me la conocí aquí Pero también es una niñita Le digo como 30 años O sea Que jamás me hubiera Cruzado con ella Aquí ¿Quién más está? Hay un elenco De verdad Que hay un elenco De primera Está Kicha Está Dolores Pedro Bueno Hay Hay Una lista De actores Increíbles La verdad Que le están dando vida A los personajes También Muy Muy Interesantes De verdad Para mí Están siendo Uno de los personajes Más interesantes Que yo he hecho En mi carrera Pues que bueno ¿No? También Roberto Roberto García Cooper Que ese Caballero No lo conocía Yo no lo conocía Y cuando voy a hacer La primera escena con él Él Yo soy rival de él Entonces Porque yo era En la historia Yo soy el capataz Del papá Para el papá Yo trabajaba para el papá El papá ya está viejo Él es el hijo que entra Y está sacando A todos los que trabajan Con su papá Porque ya estamos viejos Ya en esa época 30, 40 años Ya la gente Ya era vieja Ya estaban acabadas Y mi personaje Tenía tuberculosis Por eso yo me puse Tan flaco Yo rebajé 30 libras Para la película Tuberculosis El tipo ya estaba Acabado Como tal Entonces Cuando le hago La primera escena Con ese man Que yo no lo conocía Trabajó también Su personaje Que yo le cogí Un obvio Que fue muy interesante Porque Cuando hicieron Como yo no lo conocía Y nos habíamos ensayado Tiramos la escena Este Que yo veo Que me habla Y como que me jamaquió Tú sabes Y yo dije Este ¿Qué carajo es? Al mismo tiempo Que estaba el personaje Estaba Yo creo que eso mismo Me ayudó como personaje Lo molesto Que yo tenía que estar Porque yo no quería matar Al tipo Y con ese un corte Y le dije ¿Dónde sacaste este tipo? Y está increíble Lo quiere cortar Yo con el machete Se le quiere cortar La cabeza De verdad Fue bien grato Trabajar con él De verdad Es un excelente actor Tú no lo conocías Claro Mira nada La primera vez Que mi vida lo vi Fue en ese set Guau Me pasó porque Creó esa Esa Empatía ¿Cómo se llama? Empatía no Al revés Antipatía Antipatía Que tenía que tener Personaje con él Con ese personaje Guau No, no Él es muy bueno Es muy bueno Y de hecho Es muy bueno Y muy buen compañero Sí Buen compañero También está Yusef Yo no sé el apellido Yusef Soto Villarini O sea que no La lista es bien larga Tú sabes Muy buenos actores Este Eddie No me acuerdo El apellido de Eddie Pero Eddie es otro actor Que Que tiene una cara Para el cine Para la pantalla Increíble También muy buen actor Muy buen compañero Un tipo con un corazón Bien lindo La verdad que se hizo Se hizo Este Un grupo muy bueno Que eso se proyecta También Claro Yo entiendo que sí Cuando hay esa Esa Comunión Entre todos Como digo Entre los actores Entre los que están En producción Porque también Se trabaja con un respeto La gente de producción Trabaja con un respeto Que fue mutuo Por lo menos de mi parte Este Yo tengo una idea Yo estoy Casi Casi segura De lo que tú vas a contestar Pero como quiera Voy a hacer la pregunta Si tú fueras O sea Te dijeran Vamos a escoger Entre hacer teatro Hacer cine O hacer pues Cine o televisión ¿Verdad? Que a veces se hace Algún cine para televisión Tú podrías escoger Me la estás poniendo Bien difícil ¿Eh? ¿Eh? Te voy a ser honesto Depende de cómo esté Mi banco Ya con eso Contestaste Porque me encanta Hacer teatro Pero es una realidad La verdad Porque Como les dije ahorita Y también Este Una serie Instagram Son tres, cuatro, cinco meses Trabajando Este Y por lo menos Usualmente allá Te pagan por Por mes Por mes Más 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 De la unión Entonces Es bastante dinero Y no grabo todos los días Entonces cuando yo Cuando yo hago un contrato por mes Casi siempre Yo trabajo Tres días a la semana Grabo tres días a la semana Porque obviamente Te ponen bastantes escenas Por aprovechar los sets Y no sé qué A ver Tú trabajaste en el mes Quince días Y te está ganando Un sueldo de un mes ¿No? Entonces Y realmente Pues mira Habrá mucho más Entonces Pues dependiendo A mí me encantan Los tres medios De verdad que te digo una cosa Yo me los disfruto muchísimo Creo que todo Tiene un proceso creativo Para que Hay unos que son Las series y las telenovelas Es un poquito más Más rápido No No te dan tanto tiempo Para Para tú prepararte Como dirías El cine sí En ocasiones En otras También te llevamos Un poco precipitado Y ya el teatro Pues lo conocemos Que tenemos este proceso Hermoso de ensayo Que nos hace Nos da la oportunidad De crear un personaje De poder irte por aquí Irte por acá Intentar Varios Varios caminos ¿No? Para llegar al Al correcto Que quiera el director Y al que Tú también Entiendes Que es el cómodo Para el actor No es que No tan solo eso Que en teatro Tú tienes la facilidad De por ejemplo Haces hoy Una función Pero mañana Que es la misma obra Pero es lo mismo Me pregunto Me pregunto Néstor El proceso de memoria Algunas veces La memoria Te dan el libreto Con cuánto tiempo Hay veces Que la escena La tienes que aprender Momentos antes Un poquito Para Los actores jóvenes Que están viendo A un actor Que tiene mucha experiencia En cine En series ¿Cómo se trabaja La artesanía Esta de actuar Para la cámara? En cine Si en cine Te dan un guión Con tiempo Y en cine Pues tú Lo único Que uno tiene que tener Cuando uno estudia Cuando uno prepara Un personaje para cine Es el saber Prepararlo en tu guión Saber de qué escena Viniste Qué te pasó anteriormente Anotarlo al lado De la escena Que tienes Que estás estudiando En este momento Porque para O sea Cuando tú vienes Cuando vamos a filmar Pues filmamos La última Después filmamos La del principio Después filmamos La del medio Entonces tú tienes Que saber De dónde vienes Qué te pasó antes Emocionalmente Cómo estás Para no Para no volverte loco Tienes que Para que hagas una Más bien Para que hagas un trabajo Este Con lógica ¿No? Claro Pero en memoria Ahí te da tiempo Obviamente tú Vas a tener memoria Cuando lo tienes con tiempo Pero en series Ocurre que te van dando Los capítulos De la cuenta gota Te dan primero 15 capítulos Después te entregan Te van a entregar 10 más Después te entregan Entonces Cuando estás grabando Al mismo tiempo Estás grabando Tú estás Sabes Aprendiendo Cuando llegas a tu casa Aprenderte las líneas En ocasiones Llegas al set Y te dicen Mira escribimos Otra escena Que la vas a grabar Y toma Y te la tienes que aprender Al momento Y ok Esta escena Tienes que preguntar Obviamente ¿Dónde vengo? ¿Qué pasó? Ok Ok Tienes que adaptar todo Ahí A las millas La memoria Es nuestro músculo La verdad Es un músculo Que uno tiene que desarrollar Y tú sabes Que te digo Honestamente Javier A mí me ayudó mucho Trabajar en Puerto Rico Porque nosotros Trabajamos Este Digo Cuando yo trabajaba En Puerto Rico No Pero en aquel tiempo Como te digo En el tiempo Que estábamos hablando Que yo tuve la oportunidad Y la dicha De estar en varias producciones Trabajamos por la mañana Un musical infantil Por la noche Estábamos ensayando Otra cosa que íbamos a estrenar En fin de semana Que dura la obra Dos fines de semana Pues tú estás preparando Mientras estás en cartelera Mientras estás en escenario Perdón Estás ensayando otra obra Entonces tú tienes 20 chips Y cambias Y cambias de personaje Entonces eso te da Nos dio Por lo menos a mí me dio La enseñanza de Si voy a estar El fin de semana próximo Con otra obra de teatro Tengo que hacer algo diferente Tengo que ver cómo Yo cambio El personaje Que obviamente Voy a hacer Sin quitarle el personaje Lo que debe ser Pero uno siempre trataba De buscarle algo Dime Néstor Néstor te pregunto Obviamente ¿Cómo te adaptas A los estilos diferentes De trabajo En los distintos países A los que llegas a hacer Tu trabajo? Porque tu talento es uno Obviamente Y está mega aprobado Pero la dinámica De trabajo En Puerto Rico En México En Colombia Y etcétera Etcétera Tú llegas allí Y dices ¿Cómo se trabaja aquí? ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo te adaptas a eso? Exactamente Como tocaba decir Llegas y empiezas a estudiar A ver Dicen que calladito Calladito No se ve más bonito Uno Sí Uno llega Y empieza a estudiar Ok ¿Cómo es este director? ¿Cómo son la gente de producción? ¿Cómo trabajan? Uno Siempre Yo no te voy a decir Porque seamos extranjeros o no Pero Uno Te das cuenta Cuando tú eres extranjero Como el año pasado en Colombia Te tratan con mucho Mucho respeto Y mucho Porque sabes que Estás trabajando en su país Quieren que te llegue Una buena impresión Saben que si te están trayendo A otro país Para trabajar con ellos Es porque pues Eres un actor que Que ellos entienden Que tienes La carrera ¿No? Por no decir que Quieres el más Pero Sí, tú sabes No a cualquiera lo llevan No a cualquiera Lo cogen en otro país Porque para eso Dicen Para eso uso Un actor aquí en mi país ¿No? Por alguna razón te llevan Y En el caso En el caso de Colombia Yo estaba interpretando A un personaje cubano Entonces en Colombia Pues no hay muchos cubanos Entonces Pues Me vieron Y quisieron que lo hicieran Y gracias a Dios Pues fueron contra los muñequitos Pero Pero Lo que te digo es Eso mismo que tú dices Tú llegas a estudiar Y yo llegué allí A ver cómo era que Se trabajaba en Colombia Porque nunca había trabajado En Colombia Era la primera vez Se resultó ser bien chévere Pero tú estás Pobla Obviamente a ellos Porque también tú no vas Llegar a cambiar De todo A ellos ¿Tú me entiendes? Entonces Digo Hay gente que sí Trasa de hacerlo Y Ahí siempre quedan mal La relación Con el director En una serie O en una película ¿Tú tratas De dialogar Mucho O de De abrirte De tener reuniones O de pedirlas? Claro Claro Con Mira con Erase Este Yo tuve este guión Tres años Antes de empezar A grabar A filmar Que el guión Obviamente Pasó por un proceso De cambio Porque de ahí Estuve escribiendo Diez años Antes de empezar A filmar Y a tres años De la filmación Él me entregó El guión Me dijo Léetelo Yo leí Porque si él me quería Para este personaje Después me dijo Venga a leer a casa Que yo recuerdo Que yo llegué a leer La primera vez Bien jíbaro Bien jíbaro No, no, no Yo no lo quiero así A pesar de que Yo sé que en esa época Se hablaba de esa manera Pero yo Lo voy a manejar Por otro lado Que ustedes ya verán La película Y verán por qué Este Pero Yo Constante Cuando ya dijimos Que íbamos a filmar Y yo empecé Mi proceso A rebajar Este A buscar La postura De mi personaje A buscarle Una voz Al personaje Este Que yo me recuerdo Que estaba viviendo Isabela Y yo me iba por la playa A caminar como un loco Con un palo Que yo hacía Como el machete Y entonces Estaba bien flaco Me puse Rebajé 30 libras Yo Usé una técnica Que es La observación de animales Para adaptar Y entonces Pues yo me iba caminando Como Como el animal Que yo había elegido Que era un buitre Entonces yo Iba caminando por ahí Con la flaquencia Que tenía No, la gente me veía Y corría para el otro lado Este Pero entonces Yo ahí cada vez Que yo seguía leyendo las escenas Y leyendo las escenas Y leyendo las escenas A mí se me ocurrían cosas Y yo llamaba A Ray Ray Tal y tal cosa Y Ray una me decía Bueno, chévere Eso está bien chévere Sí, me gusta Y otras, claro Y otras decía No, eso no Porque Y tenía una cosa muy bonita Que te explicaba el porqué Porque entonces Te tienen que explicar el porqué Pero si yo quiero No, no No, no Ok, no, ¿por qué? Pero si Ray siempre te decía No, no Porque es que yo quiero Esto, quiero esto Quiero este personaje Ah, ok, chévere Claro, se notaba Y entonces uno trabajaba A raíz de lo que él Iba trabajando Y tuvimos varios ensayos También con él Pero sí, soy de los Soy de los que molesta bastante Yo lo voy a opinar Lo he tenido Dos piezas Y aquí tú estás jovencito Yo creo que uno Mientras más bien uno se pone más No, porque uno se exige más No, uno se exige más Y cuando uno tiene una persona A un director En tu caso Que tú eres una directora Que estás abierta Que también conoces muy bien Lo que quieres hacer Pero también estás abierta A propuestas El actor Porque eso es bien bonito también Que tú misma Como dramaturga Y como directora Aportes en tu trabajo Y tengas un actor Que aporte Y tú te digas Porque tener una blandenga ahí Que lo que tengas No, pues no Está chévere Que al momento Hay que jalarle la verdad Que hay que jalarle La cuerda para abajo Porque después Se quieren ir muy para arriba Que somos así Vamos a hacerlo Ajá ¿Qué, qué? Entonces pues mira Sí, a mí me gusta Me gusta buscarle Y tener esa conversación En las series pues es Yo llegaba Como se hace tan rápido Yo llegaba Antes de empezar a grabar Me sentaba con el director Mira, en esta escena Si había una escena Que yo entendía Que tenía que discutirla con ella Porque había otras Que iban a fluir Y podía seguir Pero si había escena O algo que yo quería hacer Porque yo entendía Que el personaje Lo podía hacer Y le podía gritar Algo bonito al personaje Pues claro Me sentaba con él Con el director Y lo platicábamos Y en muchas ocasiones Sí, está chévere Una pregunta, Néstor Para estar como clara Yo sé que el cine Sí sé cómo se hace Lo he hecho Que pues se graba aquí Pero se graba después El final Y después se graba al principio Bueno, porque son locations Y lo que fuera Pero en las series Por ejemplo, allá en México En las series O las novelas ¿Es igual? Sí, igual Porque es por locación Oh Tienen una locación De una casa Pero vamos a firmar Todo lo que podamos De hoy De la casa ¿Sabes? Y si tú tienes En tu historia Tienes en el capítulo 10 Tienes tres escenas de la casa Pero también tienes escenas En la casa En el capítulo 3 En el capítulo 6 Pues vas a hacer Todas las escenas Que tengas Aunque sean diferentes capítulos De la casa Entonces tienes Por eso tienes que estar Bien preparado En ese sentido Pero entonces Tengo una pregunta Si solamente te dan Qué sé yo Si son 80 capítulos Y solamente te dan 10 Y después te dan 10 más Imagínate que en los próximos Esos próximos días Allá otra vez Hay que volver a la casa A grabar O sea Sí, porque casi siempre Recuerden que la casa De los Por decir Los protagonistas De la familia Es una casa Que ellos tienen Que alquilan ahí Pero acuérdate que eso es Un día van a grabar en la casa Pero pues Coge todas las escenas Que van de la casa Pero al otro día Van a Hay dos unidades Casi siempre Los días están en la calle Haciendo otra cosa Y esta unidad A lo mejor está en otro lado Y vienen a la casa otra vez Porque la casa Siempre va a estar alquilada Por los seis meses Que van a estar firmando La casa Se la alquilan a alguien Entonces Lo digo No por la cuestión De alquiler Estoy pensando Tú como actor O sea Si de repente Ok, ya grabé Todas las escenas Que tengo aquí No Tienes el próximo Bueno No, no Tú sabes Y si Vamos El octavo mandamiento Que yo estaba Yo tenía un departamento Estuve como Tres meses Que iba y venía Y grabamos a otro lado Pero volvíamos para el departamento Otra vez Sí, sí, sí Porque era pues Como te digo Brincando Pero es confuso Puede ser confuso Para el actor O sea Es mucho más difícil Cuando grabas una serie Este De muchos capítulos Que es una novela Pero ahora le dicen Tene serie Porque el formato No es el de la novela Tradicional Ajá Lo hacen ya Con cámaras moviéndose La novela tradicional Pues era Las cámaras ya Situadas Claro Este Ahora Pues Las tres series Que son La misma Aquela historia romántica Pero tienen Obviamente también Como Amar a muerte Que Le metieron en la parte Del narcotráfico Que lo hacía Que yo era El narcotraficante En ese caso Este Que eso antes Lo hacían las novelas Estaba el malo Era muy malo Pero era Era el malo Era el malo De cuello De cuello blanco Entonces Todas esas escenas Que eran Las mías Que eran escenas De 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 Confrontaciones De tiroteo Pero está la cámara Como en cine Como una serie Se lo llaman Teleserie Pero son de 80 capítulos Son de 60 capítulos 80 capítulos Entonces Si es bien Es bien heavy Porque tienes que estar Como te digo Te entregan 25 capítulos Y ellos empiezan a grabar Esos 25 capítulos Hasta que siguen Dándote más Dime José Hablaste de teleseries Y narcotraficantes Y te veo Haciendo 20 cosas De riesgo ¿Cómo bregaste Con ese Con los tiroteos Con tirarte al piso O O Te buscaban Un stand O ¿Cómo trabajabas? Era el mismo Había cosas Que sí Habían dobles Este Pero las de tiro Y ese tipo de cosas Los ponían En mi caso Que a veces siempre me mataban Al final siempre me mataban Este Nos ponían La Las bolsas estas de sangre Con los explosivos Claro que se probaban Primero Este En un Para decir En un árbol Pan Lo ponían Pan Ves que Así va a explotar No es tanto lo que va a explotar Este Cosa de que uno tuviera Precaución Pero No Y tirarte para aquí Tirarte para allá Pues siempre ponen Matres en el piso A mí me gusta hacer Siempre lo mismo Siempre yo he querido Hacer lo mío Siempre y cuando Obviamente no sea Demasiado riesgo Y a veces hay producciones Que cuando es un poco Más de riesgo Pues ellos mismos dicen No lo voy a hacer En esto en dolor Porque si te me partes Una pata tú Pues me vas a dañar La grabación Mira ¿Qué hay en el bucket list Para Néstor? Pues mira Ahora mismo Este Que se pueda decir No, no Ahora mismo Pues estoy Voy a Voy a Voy a México Ahora la semana que viene ¿No? Dejame ver Sí Tengo que ir próximamente Porque tengo que Trabajo Con mi Con mi visa De trabajo Pero lo que voy a hacer Una semana nada más Y voy a Voy a ver si visito Uno que otro Productores Y eso Pero yo quiero trabajar Acá en Puerto Rico Yo quiero Ver qué pasa Acá en Puerto Rico Ojalá que la gente Ya se mete en la cabeza Que estoy aquí Y Empiece a llamar Néstor ¿Te interesa Trabajar en Hollywood? ¿O para cine Norteamericano? Sí Lo he hecho Como te dije Panamá fue Hollywood Este La que hice Panamá fue Hollywood Con Mel Gibson Este Y es lo mismo ¿Y el trabajo De México No te facilita Que tú tengas Ya una trayectoria Que tengas Unos reels Que Yo no me Yo no me lanzaría A A irme a Los Ángeles Ahora existe La posibilidad Claro Que Tú tengas Un representante Que pueda moverse En Los Ángeles Y yo desde acá Pues mira Te hago el casting O si me quieres ver Pues viajo Y chévere Voy allí Y si es que me quieres ver En persona Para hacer un casting Este Presencial Pero de irme a Los Ángeles Esto No Nunca me Nunca me interesó A mí me gusta Trabajar en mi idioma Primero que nada Lo he trabajado en inglés Está chévere También es un reto Y vamos Hollywood es Hollywood Todo el mundo quiere Estar en ese pantallón Porque claro Es una exposición increíble Aparte son unas producciones Este Que tienen muchas posibilidades En todos los sentidos Pero no es que me muera Nunca me morí Yo recuerdo Cuando hicimos el Che Yo fui con Steven Souther Veritor Cerroyo Y Benicio del Toro Porque organizaban Un montón de gente de Hollywood Que eso fue una producción de Hollywood Este Y nos mataron como tal Como actores de Allí Yo me acuerdo que en España Estábamos Norman Santiago Yo Quien más de Puerto Rico No me acuerdo Quien más estaba de Puerto Rico Pero habíamos varios puertorriqueños Y nos mataron como reyes Como Fíjate Por todo lo alto Y muchos de los actores Que no eran actores Que yo conocía Trabajando aquí Como Norman y yo Que éramos Actores constantes Trabajando Son actores Yo no sabía quiénes eran Muchos de ellos Que son Vamos a los ángeles ahora Porque esta producción Nos va a abrir las puertas Y yo le dije Ojo No es así de fácil No es así de fácil Y muchos de ellos se fueron Y estuvieron cinco años Y regresaron A mí me da lástima No, pero Es que no es fácil No es que tú llegaste Viste una película Se te van a abrir Nuevamente Volvemos a lo mismo Se te van a abrir Las puertas A menos que haya He hecho Un trabajo Que te ganaste La nominación al Oscar Como ha pasado Y de ahí pues sí Saben las cosas Hay una chica en México Que le pasó eso Que la nominaron A la mejor actriz extranjera En los Óscares Y de Chamato No te había hecho nada Fue el primer trabajo Que hizo Y claro Se la abrieron Todas las puertas después Pero eso es como que Una Una en cinco mil Y no tenía No No necesariamente Tampoco Ni aún Siquiera Como que haciendo el boom Y ganando Un Oscar O una nominación Te da la puerta Es interesante Es que esto es interesante Trabajo es trabajo Y lo que hay que decirle Verdad A estos jóvenes Que están subiendo Es que hay que trabajar Que hay que ver Que hay que leer Claro Y el cine Mira el cine es cine Donde quiera que lo pongan Este Yo hice Yo tuve la oportunidad También de trabajar En una película Alemana Que se firmó en México Parte se firmó en México Y otra parte En Alemania De hecho De un tema ahí Controversial En México Con Alemania El director alemán Toda la producción Era alemana Usaron Claro Técnicos De México Pero Los Jefes de departamento Vinieron de Alemania Este Director El director de fotografía El luminotécnico O sea El de luces El técnico de luces Y No es nada Es diferente Es lo mismo Todo el mundo Habla el mismo idioma Es el mismo lenguaje Este Claro Tienen más chavos Uno tiene más dinero Otro tiene menos Uno tiene mejores guiones Y no estoy hablando Producciones Porque en cualquier país Hay producciones Con un buen guión Como con malos guiones Como con buena producción Como con malas producciones Como producción de dinero Y producciones de no tanto dinero Pero el lenguaje Es el mismo Lo bueno es que Mira Aquí en Artefusión Tenemos a Néstor Rodolfo Y ese de los buenos de verdad Punto He dicho Y mira Nos tenemos que ir ya Nos tenemos que ir ya Vamos a repetir Que era una vez En el Caribe Está en los cines Ya este jueves 12 de octubre Y ya usted sabe Y eso lo hemos dicho Aquí varias veces En Artefusión Producciones que son locales Pues mira Hay que ir a verla Hay que ir a No quisiera usar La palabra apoyar ¿Verdad? Pero hay que ir A darle ese espaldarazo A los nuestros Ya después Usted la ve Y decide Si le gusta No le gusta Si le gusta más Le gusta menos Un actor Eso es aparte Pero eso ayuda A que esa película Se mantenga En Caribe y el Cinema Que es Este Por mayor cantidad de tiempo Y eso es quizás Lo bueno Porque eso es también Eso produce dinero Y eso produce O sea Eso es toda una cadena Eso es toda una Mucho empleo Este Si aquí De verdad La industria del cine Es la industria De la televisión De la serie Si volviéramos Ojalá volvieran Produce mucho Mucho empleo Y mucho dinero Es una industria De mucho dinero Yo no entiendo Yo sé que aquí vamos a Tenemos que entenderlo Yo sé que sí se entiende Yo sé que Es cuesta arriba Porque también pues Es costoso hacerlo Pero Yo creo que más que Hacen parte más inversionistas No es de parte De la gente del cine Hay partes inversionistas Que crean En el trabajo Que se hace Ustedes saben Como las grandes empresas Que tienen mucho dinero Esas son las gente Que tienen que apoyar Y si lo vieran Como Como una industria Que les va a dejar dinero Ellos también Ojalá que así lo vean En algún momento Pues en esa estamos En esa estamos Mira con todos los deditos Cruzados Y a eso ¿A qué vamos? Hay talento Hay pero olvídate Para tirar para arriba Es así Es así Bueno le damos las gracias Al Instituto de Cultura Puerto Riqueña Y al Fondo Flamboyán Para las Artes Que hace posible Esta conversación Tan interesante Muchas gracias Néstor Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por la invitación Gracias por darme La oportunidad De llegar un poquito Al público Y por darle Pues el mensaje De que esta película Era hace una vez En el Caribe Va a ser un éxito Sé que sí Así que así va a ser Y bueno Usted sigue para adelante Y cuando tenga Un nuevo proyecto Me llama rápido Y ya saben gente Néstor Rodolfo Está oficialmente En Puerto Rico Así que Lo tenemos Mientras esté Conquizando Así que vamos a ver Que esto siga ocurriendo Así Así que mira Gracias a Omaira Cabello También Por estar con nosotros Como todos los martes Y a Echenas Martínez Ahí Que ya nos está diciendo Vámonos Vámonos Así que Pues nada Feliz cumple A los que cumplieron Y los que van a cumplir Que es Néstor Y por ahí para abajo Y que sea un año Fabuloso Ese que empieza ahora Para ti también Néstor Así que bueno Nos vemos Nos vamos Y ya estamos A mitad de octubre Vamos por ahí para abajo Ay Dios mío Esto va volando Los ocelos Esto no sé Qué vamos a hacer Bueno pues nada Pórtense bonito Nintendo Ay Dios mío Pérate Pórtense bonito Tengan lindas semanas Y llévatelos Así de londres Así de londres Así de londres Y llévatelos Y llévatelos Así de londres Así de londres